Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Espero. Yo me he basado en cinco casos de prácticas que hacen multinacionales, prácticas deshonestas, sobretot multinacionales farmacéuticas, químicas y del motor, para demandar a estas multinacionales honestidad en una situación tan crítica como la que tenemos ahora, que está ante el cambio climático y los objetivos de desarrollo humana. Así en esta parte, en esta exposición de así, es en concret una denuncia contra las empresas multinacionales, europeas, que están exportando plaguicidas y herbicidas prohibidas en la Unión Europea porque se ha probado el daño a la salud y al medio ambiente, están exportándolos a países donde no están prohibidas. Eso a mí me parece que es una práctica deshonesta. El engany, que digo. El engany, exacto. Y la codicia, porque queremos dinero y el poder. Así es. Bueno, una vez en crítica, que es ese mensaje, que el arte siempre es bueno porque es una ferramenta, un vehículo fantástico para lanzar esos mensajes. Sí, para mí el arte es comunicación, yo me dedico a toda la vida, soy periodista, tú lo sabes, y a mí me ha gustado mucho que yo, hasta ahora, comunicaba a través de la palabra, pero el arte es comunicar, sobre todo el arte visual, es comunicar a través de la ull. Entonces, bueno, es exactamente lo que procuro hacer. Bueno, Salva, vamos a seguir, haciendo un recorrido, he hecho esta palabra en deshonestidad, impresa con honestidad, pero cuando acabamos el recorrido tienes alguna cosa más a decirnos, así, en la parte exterior. Sí, voy a hacer un happening artístico, pues de cómo se hacen estas obras, porque claro, es en el proceso donde se entiende la denuncia de los plaguicidas. Pues quedemos, nos vemos ahora después. Gracias. Vale, gracias, Salva, hasta ahora. Pues seguimos, ya hemos visto, Art Compromés, que la verdad es que da gusto, ¿no?, ver el compromiso de muchos artistas o tan solos que se quieren compartir con nosotros el seu arte. Bueno, tenemos así, anemos a ver, porque así veíamos, Uis de Musol, pero también Círculo Artístico Reino de Valencia, tenéis, pero así, a la seua responsable, Liliana, ve, pero así. Anemos a hacer el recorrido con Liliana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Bueno, Círculo Artístico Reino de Valencia, estáis aquí también, Uis de Musol. Tenemos que parar aquí en el triespacio que tenéis. Bueno, comentanos un poco, mientras vamos recorriendo, en ese primer espacio, ¿qué nos muestras? Bueno, pues aquí hay un poquito de todo tipo de autores, gente que ya tiene oficio y ya son maestros, como Isabel San Juan, que son los pies en la maca. Tenemos a Hitor Carretero, que es un chico de aquí, de Gandía, que, bueno, está tratando del hiperrealismo casi, a Martiño también, y luego a los lados tengo dos chiquillas que vienen a pintar, pero pues lo hacen muy bien. La interpretación de Renoir es de Katia, que es una chica refugiada ucraniana que ha venido la pobre, con la familia, sin saber nada de castellano ni nada de valenciano, pero hoy el lenguaje es universal. Ah, efectivamente. Si te parece, porque tenemos todavía más paradas que hacer, aquí tenemos, porque estilos variados, ¿verdad? Estilos variados, sí. Aquí tenemos a Díaz Mayordomo, que es una chica también de Madrid, que es un impresionismo. Allí tenemos un maestro de la acuarela que nos hizo una masterclass y nos hizo la colegiata en un par de horas, en la masterclass. Este chico es de Francia. Aquí vemos a José López con este acrílico, con otro estilo completamente diferente al que estamos viendo. Totalmente diferente. Estas vanguardias que vienen de la parte de Cataluña y Francia, se nota que tienen otra manera de concebir el arte. Aquí somos más figurativos, en Andalucía más impresionistas y ellos son un poquito más vanguardistas. Por allí también tengo. Si te parece, vamos rápidamente al otro lado, porque decíamos el círculo artístico Reino de Valencia. Ves tú delante, Liliana. Y aquí tenemos Uy de Musol. Claro. Ve todo un clásico hablando de arte. Uy de Musol tiene 50 años de vida. Son los pintores, en principio, eran de aquí de Gandía, digo en principio, porque ahora ya tenemos a Raquel, que está por ahí detrás, que es de Navarra. También tenemos a Díaz Mayordomo, que colabora también aquí en Uy de Musol, que es de Madrid. Hay Tor, que es de Ciudad Real. Nos estamos expandiendo de gente de toda España. Antes éramos todos de Gandía, ahora ya no. Ahora de más sitios. Y bueno, es el oficio de 50 años de recorrido la asociación. Así es, pues. Aprovecha la gente que venga aquí porque encontrará arte con el estilo, su estilo, lo encontrará aquí. Sí, sí. Con toda la variedad. Efectivamente. En Uy de Musol cada uno tiene su estilo, su personalidad, su técnica. Hay mucho oficio aquí metido. Todos son unos profesionales. Y bueno, eso se nota. Se nota los años que llevan pintando, porque todos llevan ya tiempo aquí en Uy de Musol. Invitamos a la gente que venga. Estáis toda la semana por la tarde. Así es que, buena semana y buenas fiestas. Muchas gracias, Daniel. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguro que hay otra próxima. Seguro, seguro. Gracias a ti. Seguimos al tres mes, por ejemplo. Por ejemplo, así vellem. Ya que estemos así de van. Anem así, por ejemplo. Así vellem es totes estés obres. Hugo, Pastor, González. Y el tema hacíamos nosotros para que se explique una miqueta. ¿Quién es la segunda oferta, Hugo? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, háblanos. Háblanos de lo que tienes aquí, de ti y de lo que nos ofreces, para que la gente sepa lo que se puede encontrar aquí en tu vestal. Sí, soy argentino. Hace muy poco llegué al país de España y 36 años con la pintura, el arte, haciendo varios estilos, digamos. En general, todos. No tengo un estilo propio, digamos. Sí, variedad absoluta. Por ejemplo, si te parece, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que podemos ver, porque lo que decías tú, estilos completamente diferentes, vemos aquí un motivo floral que no tiene nada que ver, por ejemplo, en ese estilo de la tauromaquia. Exacto. Y más lo abstracto, lo impresionismo, lo que es el arte, digamos, culinario que la gente también hace en la casa, lo que es arte decorativo, que son los cuadros que van a ver ahora. Y bueno, muy contento, muy feliz, porque me han invitado y me he sumado al grupo de pintores de acá de Andía. Entonces, es muy hermoso el momento, ¿no? Porque compartimos entre camaradas. Claro, es un escaparate fantástico, este en el que estamos, Fira Mercat. Seguimos viendo, por ejemplo, vamos... Son estilos marinos, tenemos un abstracto, figurativo, digamos, lo que es manchas. Entonces, son distintos estilos. Yo no sé si... Hugo, ¿en cuál te sientes más cómodo? No sé si sería la pregunta. ¿Cuál te ves más tú en cuanto a los estilos? Más reflejado en los paisajes. Los paisajes impresionistas, digamos, lo que es trabajado con espátula, lo que es trabajado con óleo. Así que yo me diferencio más en ese estilo. Bueno, pues vemos aquí también que hay, en cuanto a tamaños, completamente, porque en tu producción también hay, en cuanto a tamaños de las obras, también hay variedad. Sí, hay mucha variedad, digamos, porque me acostumbré a la variedad por el tema de los pedidos que te hacen. Hay uno que quieren medidas grandes y otras más pequeñas, ¿no? Digamos, son pequeños formatos que se les dice en lo que es la pintura. Para adaptarse al posible cliente. Claro, para adaptarse y para que puedan acceder ellos a una compra o a algo que a ellos les guste. Perfecto. Pues nada, Hugo, deseamos que tengas muy buena semana. Todas las tardes aquí disfrutando. Invitamos a la gente que venga, ¿verdad? Porque aquí estás con las puertas abiertas. Claro, invitamos a toda la gente de Gandía y a zonas aledañas que vengan a visitar y a ver lo que hacen los artistas locales y que compren, porque apoyan al arte y la cultura. Y un agradecimiento al ayuntamiento que me invitó, al señor alcalde y a los dirigentes, digamos, de lo que es cultura. Pues que vaya bien la semana y que la gente compre arte, que la verdad es que está bien. Apoya lo que es la cultura de acá, digamos, de la zona. Hugo, muchas gracias. Gracias. Seguimos nosotros, ya hemos visto, ya hay variedad absoluta, podemos tomar el que busquemos o simplemente pasear y disfrutar de esta producción artística en diferentes disciplinas. Bueno, en estos momentos veiem al fondo que se está realizando la inauguración por parte de los responsables políticos. Dilluns es el momento de la inauguración, pero toda la semana tiene lugar, por las viernes, esta fira Mercat Gandía. Estamos visitando ahora las obras responsables políticos de Raquel Leoz, que también forma parte de esta fira Mercat Gandía. Vamos a seguir nosotros mientras se realiza la inauguración oficial de la fira Mercat Gandía, que con el punto final de esta edición. Y ya comentaba la regidora que cap a genero, entre genero y febrero, se volverán a las puertas de esta fira Mercat Gandía. Material para artistas, bellas artes, set text y así, tenim, si no falla el nombre, Sam. Sam, ¿qué tal? Soy yo, hola, encantado. Bueno, encantado de estar aquí en vuestro espacio, que vemos todo este rincón que habéis llenado, como he dicho con el nombre, de material para artistas. Es lo que ofrecéis. Claro, material para todos los artistas que tienen hoy aquí exponiendo, para todos tenemos. Bueno, coméntanos un poco, porque el material de un artista es variado, porque cada artista tiene su manera de trabajar, pero, bueno, por ejemplo, para que veamos, aquí tenemos diferentes paletas de pinturas. Esta es la zona de acrílicos, concretamente. Hay varios maletines, tenemos, concretamente, creo que es gran parte de Senelier y algunos de Daler y otras marcas que no me salen. Sí, bueno, porque por cuestión de fabricantes, de marcas, de productos en cuanto al material artístico, afortunadamente hay mucho. Y venimos por aquí, por ejemplo, esto ya vemos más los pinceles. Esta es la zona de óleos. De hecho, el maletín que tenemos aquí expuesto es un maletín de Senelier, de Rivgots, que este, concretamente, es como ecológico. Lo pueden usar tanto niños como adultos, ancianos, embarazadas, o sea, creo que es de los mejores que tenemos. Bueno, vemos que también ya indicas alguna oferta, que siempre Fina Mercad Gandía es una buena oportunidad, porque siempre encontramos ofertas en todos los ámbitos, en todos los sectores. Claro, de hecho, toda la gente que viene a comprar aquí, cuando estemos ahora mismo en feria, tiene un 10% de descuento y entra en un sorteo de uno de los maletines que tenemos allí. Fantástico, todo atrae. Todo atrae, todo atrae. Bueno, ya completamos en esta parte también, coméntanos. Esta, concretamente, tenemos los pasteles, las tintas, los colores. En el de allí tenemos policromos, tenemos también lo de caligrafía, que son las tintas, las plumas, las plumillas, que pueden venir a comprar perfectamente una plumilla y elegírsela. Tenemos tintas de olores, hay un montón de cosas. Y allí, que nos la hemos saltado, está la zona de acuarelas. Allí detrás, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues invitamos a la gente que venga, pues estéis aquí todas las tardes, toda la semana, son bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Claro, y somos de Gandía, así que vengan cuando quieran, que además de aquí al verano del año que viene, hacemos 30 años. Vamos a hacer una super fiesta. Una super fiesta, una super celebración. Claro, abiertos desde el 93, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. Bueno, también encontramos, vemos un pack con 163 piezas. Sí, que te viene con el caballete y todo. Ah, pues fantástico. Eso de regalos de Navidad, de Reyes y todo eso, ha ido de lujo, a la gente le encanta. Bueno, pues Sam, Tex, es el nombre del negocio, que vaya bien la semana, a disfrutarlo y que no podáis parar de la gente que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguirnos a la otra espera, sí, ya está en la recta final y en Parlar d'Art, así en Gandía, de promoción de artistes, así de locales, comarcales, no puede faltar Garabart. Y es que es mucha la oferta variada de Garabart. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, nos volvemos a ver aquí en Fira Mercat de Gandía. Tenéis, porque vemos aquí toda esta línea, el stand, que ocupáis un buen espacio aquí, Garabart. Hombre, tres stands, está bien. La familia es grande. Sí, cada vez vamos creciendo más. Bueno, coméntanos, por ejemplo, en este primer espacio, me arrimo un poquito, vemos aquí, coméntanos, porque yo creo que ya voy identificando algunas artistas. Muy bien, hemos hecho tres stands y hemos puesto a dos pintoras por stand, porque dos de ellas no han podido venir, bueno, entonces hemos un poquito aglomerado así. Aquí tenemos a la derecha a Belión Ventura, que ya sabéis que es una persona que hace unas cosas muy originales y muy suyas. Y a la izquierda tenemos a M. Moreno, a María Mareno, que, bueno, también es bastante ecléptica, cambia mucho y ha traído bastante de mar. Mar y animales ha estado un poco así centrado hoy su exposición. Y si queréis, seguimos. Bueno, sí, vamos por aquí, porque la variedad de estilos, de colores, eso ayuda a que la gente aquí se sienta atraída por una obra u otra, por esa variedad que... Hombre, yo por lo menos considero que el arte, aparte de muchas cosas, es luz y color, alegría, bueno, tiene muchas cosas, muchísimos adjetivos que le podríamos poner, pero uno de ellos es evidentemente el color, el color y la alegría. Y sobre todo, que cada una tiene su estilo propio. Aquí tenemos a Subnito Barra, que, bueno, lo conocéis todas. Sí, sí, está por aquí detrás. Ahora, no sé si Suni puede sumarse a la charla. Sunito Barra, ¿qué tal? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un plaer, tornara a veuremos así. En Parlar d'Art, habías de estar así para mostrar el tu arte. Hombre, de toda la vida, ¿no? Yo creo que me conoces desde que... Desde ya fa bolsais. Bueno, son esteles obres... Siempre me agrada colaborar, en todo lo que siga la arte me agrada colaborar. Y me es chenchobe que veo de arre, apoyar y dirlos y animarlos a que vayan para adelante. Cueste lo que cueste, contra viento y marea, adelante. Sí, adelante. Y siempre está bien regalar arte. Bueno, también. Aprofitar para estos datos que son. Bueno, y tengo que decirte que regalar arte es para siempre. No es como unos zapatos, un bolso que pasan de moda. El arte no pasa de moda. Siempre tienes el arte colgado en tu casa. Y lo puedes llevar a través de los tiempos. Con lo cual, cualquier persona quedaría muy bien con una obra de arte. Y yo lo que digo siempre, acá que siguen el váter. Entonces, pues, yo el timplea. Así la es, sí, efectivamente. Ya volvía yo a tener, por ejemplo, un Van Gogh en el cuarto de baño. ¿Por qué, no? Como tienen algunos. Efectivamente. Un Van Gogh. En el lavadero. Suni, gracias. Seguidme en ella en la ruta. Buenas semanas y buenas festes. Gracias. Bueno, seguimos por aquí. Sí, tenemos una pequeña muestra de Portaña, que es una de nuestras pintoras que no ha podido traer mucha obra porque, bueno, tiene una complicación de salud, aunque está muy bien, y está fuera de aquí de Gandía. Pero, bueno, hemos querido representarla igualmente porque pertenece también a Garabar y está bajo su paraguas. Bueno, pues, vemos que Garabar seguimos en este último espacio de este lateral de Fira Mercado. Y tenemos a la derecha Ángeles Gregori y a la izquierda a Marieta. Marieta, que siempre se ha distinguido por sus colas de meninas. Pero ahora está probando con las texturas y tal y, bueno, está haciendo unas cosas nuevas que están muy bien. Ahora usa mucha textura y, bueno, es algo diferente que queremos también hacer conocer. Y de Ángeles Gregori, pues, ya sabes, es colorista, tiene una pincela súper suelta y, bueno, y representa muy bien Gandía. Sí, así es. Vemos que aquí mucho arte y decimos que, por lo que decías de que está jugando con nuevas texturas, las posibilidades del arte son infinitas, tantas como ideas tenga la persona. Sí, como decía Boulanger, infinitas y mucho más. Vamos, están más allá. Bueno, quería decirte una cosita para que tenga todo el mundo en cuenta, que al día 30 hay un cuadro que se sortea. O sea, que todo el mundo que pase por nuestro stand le regalaremos unos numeritos y, si tienes suerte, se llevan una hora. 30 es viernes, ¿verdad? Sí, el viernes, que es el último día. Pues, además, hay premios si venimos aquí. Sí, 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 hay premios. Más imposible. Bueno, muchísimas gracias por esta muestra, un aperitivo de lo que pueden encontrar todas las personas si vienen aquí esta semana. Que vaya muy bien, que se llene este espacio de gente, que se venda mucho y a disfrutar. Fira Mercat. Lo mismo digo y feliz Navidad. Igualmente, gracias. Venga, feliz año. Bueno, seguimos antes, ya han visto el recorrido ya me ha finalizado. Continúa la inauguración oficial preparada a los responsables políticos. Pero una de las primeras personas que hablábamos era Salva Mascaray, que estaba ahora hablando con los responsables políticos. Entonces, queremos ver esa demostración que se ha dicho que ahora va a hacer a l'exterior, a las portas de Fira Mercat Gandía, aquí en el Prado. Así es que, vamos de arte a arte para ver, que es para ahora Salva Mascaray. Bueno, ya estamos a l'exterior para finalizar este programa, este magasín dedicado a Fira Mercat Gandía, que está ple de arte. Recorden, toda la semana, de vespradas, hasta divendres. Entonces, teníamos esa promesa de Salva Mascaray que andaba a hacernos Happening Artística, habías dicho. Exacto. Es una manera de mostrar que el contingut o el concepte de la obra de arte está en el proceso artístico. El proceso, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el proceso, exacto. Tienes todas las herramientas necesarias, tienes así las herbes, tienes la mochila de rúxar que dices. Males herbes, es importante, porque eso es lo que volen matar. Males herbes y la mochila para tirar los plaguicidas. Entonces, yo lo que voy a hacer es jugar en lo que hacen los agricultores que gasten estos herbicidas, que son, sobre todo, es que se exporten fuera. Así en Europa, no porque están prohibidos. Porque es perjudica a nosotras personas y también a la tercera. Y cambiar el medio ambiente, las dos cosas. Pues, Salva, con tú ponemos el punto final. Muchas gracias. Gràcies per atendre'ns. Y ustedes recuerden, toda la semana, de Vesprades, Fira Mercat Gandia, así en la coberta de la Plaza Prado, plena d'art. Así es que aprofiten para disfrutar una cosa de las creaciones artísticas. Acabemos con tú. Salva, gracias. Gracias. Y acabemos con el Hapenín Artístico. Gracias. 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 Hapenín Artístico. Gracias. Gracias. Herbes de Marchuquera 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 Gracias por ver el video.